Estás escuchando S-Radio Aragón. En S-Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Una serpiente multicolor ha conquistado la Nacional 232 este fin de semana y no eran precisamente colores ciclistas los que la rellenaban. Miles de personas han participado en Motorland, han participado de Alcañiz y de sus encantos, más de 100.000 asistentes a un circuito que se consolida tras nueve años de duro trabajo. Se creó de la nada, nació de la poderosa imaginación e ilusión de un grupo de alcañizanos amantes del motor. Alcañiz, ustedes lo recordarán, fue circuito urbano, uno de los más temidos por su dificultad por los pilotos. Cada año, cientos de voluntarios de madrugada construían el recorrido plenos de ilusión. Un inmenso esfuerzo que cerraba la ciudad y la preparaba para llenarla de velocidad y de visitantes. Y de aquellos corazones potentes, nació lo que hoy es uno de los circuitos referentes en el mundo. Una gran inversión, no exenta de polémica, también hay que recordarlo. El buen trabajo del equipo que gestiona el circuito y el riesgo de hosteleros y comerciantes del Bajo Aragón turolense han hecho que este fin de semana se superen récords. Es el ejemplo, alcañiz, de cómo reconvertir una mala noticia. Se acaba el circuito urbano, pues movemos maquinaria para que una afición siga reportando economía a una comarca bellísima sin ninguna duda. Ya solo queda que las comunicaciones mejoren un poquito más. Y por cierto, ¿comunicación habrá habido entre Pilar Alegría y sus dos contrincantes? Ha vencido Pilar Alegría en la primera vuelta del Partido Socialista zaragozano a Dueso y a Madrigal. Queda una semana para saber cuál es el candidato socialista a la alcaldía de Zaragoza. Miren, para reflexionar, podrían hacer una cosita los tres. Podrían hacer un tramo del Camino de Santiago por Aragón, que hoy cumple 25 años, y no sería un mal comienzo. Es lunes. De tener en mente nuevos tramos es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Como les contamos, Pilar Alegría gana las primarias del Partido Socialista con el 49% de los votos, pero no evita la segunda vuelta. La ganadora se ha quedado a una veintena de sufragios de imponerse en primera ronda y se medirá el domingo con Dueso, que ha logrado el 29%. García Madrigal, que ha conseguido un 22%, ha dicho que está abierto a escuchar las propuestas de las dos aspirantes a liderar la lista. Y el curso internacional de defensa reflexiona sobre el terrorismo, la ciberseguridad, las migraciones, los nacionalismos y la necesidad de disponer de una adecuada conciencia social en los temas de seguridad y defensa. Esta edición del curso se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca entre los días 1 al 5 de octubre. Y también se lo decíamos, Motorland, más de 100.000 asistentes, superando cifras de la anterior edición. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que Aragón va camino de ser referencia nacional e internacional en temas de motor. ¿Conoces el servicio de cerrajería del automóvil de Hermanos Justo Cerrajeros? Sí, ayer mismo los tuve que llamar. Perdí las llaves de mi coche y enseguida vinieron, lo abrieron y me hicieron una nueva llave en el acto. Si tienes un problema con las llaves de tu coche, no lo dudes. Llama a Hermanos Justo Cerrajeros 976 533 200 y en Hermanos Justo punto es. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. La comunidad aragonesa no ha dejado aún el verano. Comienza la semana con sol y cielos despejados, aunque las temperaturas descenderán levemente, registrándose ya mínimas de 10 grados y máximas de 33. La tónica será diferente en Teruel, ya que el martes las nubes y la lluvia harán acto de presencia en toda la provincia. Hoy en Zaragoza 20 grados y un viento muy agradable en Huesca 21, en Teruel 23 y en Tarazona chaquetita de entretiempo 17 grados. Y para hoy este refrán, el veranillo de San Miguel, faltará muy rara vez. Con la policía local sabemos cómo está la ciudad de Zaragoza cada día. David Flavial, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿La ciudad tranquila? Así es. Hasta el momento el tráfico está siendo fluido, no se están registrando complicaciones importantes, aunque se debe circular con precaución por Juan Pablo Bonet a la altura de Paso Sagasta, donde continúan los trabajos de canalización eléctrica que pueden complicar el tráfico en momentos puntuales. Además, con motivo del reventón de una tubería ocurrió esta madrugada, permanece corta el tráfico en la calle Lagasca, a la altura de la calle Rollo. Así que los vehículos que hacean desde Sagasta deben desviarse a la derecha por calle Rollo y salir a Gran Vía. Y los que hacean desde Gran Vía, Arzobispo Domenech, deberán girar a la derecha hacia calle Lagasca. David Flavian, buen día y buen servicio a la Policía Local de Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Queremos estar en tu agenda. Ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Envíanos tus notas de voz al 609 45 27 39. La vida en Aragón. Acompáñanos. Ponte en tesoro en las fuentes del nilo. Qué bonita canción para empezar la semana. Por favor, David, ganados. Muchísimas gracias por esta canción maravillosa. ¿Cómo se nota que David ha estado en la provincia de Teruel? No descubro nada nuevo. ¿Cómo se nota que David ha estado en un pueblo al que adoro? Amelia Ríos, muy buenos días. Muy buenos días, Maite, hija. ¿Usted ha estado en Motorland este fin de semana? No, hija mía, porque eso para mí, la verdad, Maite, ya es un poquito exagerado. Pero hay que decir a los oyentes que Amelia Ríos fue la imagen del anuncio de Motorland el año pasado. El año pasado, sí, pero este año, mira, no se han acordado de la abuela, ¿ves? Madre mía. Pues hicimos dos anuncios muy mágicos. Uno que estaba bordando y el otro que estaba poniendo unos cuadros o no sé qué. El Motorland usted poniendo cuadros. Sí, sí, porque eran cuadros de la cosa de las fotos de las motos y todo eso. Y en el bordado, pues bordaba el circuito en un pañito muy mono, bordaba el circuito de Motorland. Sí, pero vamos a ver, Amelia, confíese que no ha abordado usted en la vida. Yo en mi vida, Maite, yo lo de la aguja, para mí así, a mí leer, escribir, actuar, estar, participar, pero sentarme a coser cuando mi madre decía, bueno, después de comer en vacaciones, todas a coser, a bordar, a hacer bolillos. Mis hermanas, yo cogía y me marchaba. Ay, Dios mío, cómo era triste. Incluso me puse a trabajar con 12 años. Con Abelia Rius, con Cristina Remacha, Cristina Remacha, pintora, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, que me gusta muchísimo decirlo, hablaremos de fútbol, y con Carla Abuil, psicóloga forense, hablaremos de ese congreso de coordinadores de parentalidad que ya está a la vuelta de la esquina, Carla. Sí, sí, ya está, dos días, dos días. Y me van a permitir que en esta mañana saludemos en primera estancia a una mujer que imagino en este momento está muy feliz, Pilar Alegría, buenos días. Hola, buenos días. El apellido también ayuda. La verdad es que sí, estoy muy contenta con todo el proceso de primarias que ayer vivió mi partido. Bueno, un congreso se ha presentado a lo largo de todas estas semanas como muy reñido, se decía que había mucha tensión entre los candidatos, y ayer finalmente, Pilar, en las votaciones, ¿cómo estaba el ambiente? Bueno, pues mira, he movido porque pensar que somos 2.300 militantes y que hubo una participación de casi el 70%, es decir, casi 1.600 compañeros que se trasladaron durante todo el día a la sede de Conde Aranda, con lo cual, bueno, había mucho entusiasmo, mucha ilusión, muchas ganas de participar, y la verdad que fue una jornada muy intensa, pero sobre todo, como digo, una jornada donde la participación y el entusiasmo reinó durante las 10 horas de participación, y es que siempre he creído que el ver que haya habido una movilización tan importante, eso es porque cada vez nuestra militancia tiene más clara que ese objetivo de volver a ganar las elecciones municipales en el próximo mes de mayo es posible. Bueno, el 49% de los votos, aunque no evita la segunda vuelta, porque faltaría una veintena, pero el 49% aún se tiene que sentir muy satisfecha. Pilar, ¿quién ha ganado al final? ¿Qué familia socialista ha ganado? ¿Ha ganado Lambán? ¿Ha ganado la renovación? ¿Quién ha ganado? No, ha ganado el Partido Socialista. El Partido Socialista es el único que hace estos procesos, que permite participar de verdad a todos sus militantes, que permite decidir a sus militantes quién quieren, qué proyecto encabece la próxima candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza, y por tanto, tras un proceso como el de ayer, quien gana es el Partido Socialista. Aquí le somos distintas opciones, las que ayer nos presentamos ante la militancia, somos los tres compañeros del mismo partido, y por tanto, yo tengo muy claro que el que gana con procesos así, cuando se hacen los procesos buenos y participativos, es el partido. Fíjese que, bueno, se da un caso muy similar al que ocurrió con el Partido Popular, señora Alegría, si me permite la comparación, porque hay otros dos candidatos que, bueno, pues pueden ayudarla usted o no a llegar a alcanzar, verdad, esa candidatura a la Alcaldía de Zaragoza. García Madrigal, Florencio, estuvo nosotros en estos micrófonos, aunque dijo que no iba a pactar con nadie, sí que está abierto en este momento a, bueno, pues, a apoyar alguna candidatura. ¿Usted cree que finalmente se producirá la unidad, que los otros dos candidatos estarán con usted trabajando, si finalmente es Pilar Alegría la que llega a la candidatura del Ayuntamiento? Pues mire, yo lo que busco es la unidad de la militancia, lo dije desde el primer día. Mi candidatura se presentaba y se presentó en su momento como esa candidatura donde los 2.300 militantes de Zaragoza se puedan sentir representados. Para mí, lo dije, no compito en una batalla orgánica, para mí la batalla es volver otra vez a gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en ese transcurso, digamos, en ese recorrido, yo desde luego quiero sumar a todos los militantes de este partido, porque estoy convencida que si salimos unidos, que si lo hacemos bien dentro de casa, seremos capaces de presentar un proyecto ilusionante para los ciudadanos de Zaragoza. Señora Alegría, sabe que lo conoce usted mejor que nosotros, seguramente, que en el Ayuntamiento de Zaragoza están sucediendo muchas cuestiones estos días, parece más bien cercanía a Trifulca en Venecia, que ya obra de teatro maravillosa, que otra cuestión. Si usted, vamos a poner el caso de que usted primero alcanza la candidatura, los zaragozanos la votan. ¿Usted, visto lo que ha pasado, gobernaría con Zaragoza en común? Yo me presento, Maite, a intentar sacar los mejores resultados electorales. Yo me presento para que el Partido Socialista gane las elecciones municipales de mayo de 2019. Nosotros formamos parte de un partido que ha sido un partido ganador, y yo estoy convencida que va a volver a serlo. Esa es mi intención y, desde luego, cuento con el mejor aval, que es la fuerza del Partido Socialista. Y del resto de las cuestiones se hablarán a partir del día 27 de mayo. Yo, desde luego, lo que sí que tengo claro es que cuando gobiernas una institución lo tienes que hacer para el conjunto de esa sociedad a la que representas, que es a todos los zaragozanos y a todas las zaragozanas. No puedes permitirte el lujo, desde luego, de gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza como si fuese un castigo o como si fuera un favor que le tienes que hacer a los ciudadanos. Hay que hacerlo con respeto, con pasión y, sobre todo, atendiendo a los ciudadanos a los que respondes, que son todos los habitantes de esta ciudad. No me ha respondido, señora Alegría. Entiendo que no me responda. No, no es que no le responda, Maite. Es que yo me presento bajo las siglas de un partido que ha sido un partido ganador y me presento con la fuerza de ganar. Y, desde luego, voy a por todas e iremos a por todas en las próximas elecciones. No voy a salir a unas elecciones con ninguna cesión previa ni, desde luego, con ningún acuerdo bajo mesa. Yo voy a ir a por todas y, desde luego, una vez que las jornadas se abran, el día 26 de mayo de 2019, determinarán cuál es el resultado final. Pero, desde luego, como le digo, yo no arranco esa batalla electoral con ninguna cesión previa hacia nadie. Salgo a ser la primera fuerza política y, a partir de ahí, serán los ciudadanos los que hablen. Y, a gobernar, qué buena falta hace, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se gobierna en esta ciudad. Porque estamos los ciudadanos un poquito cansados de tanto dime y direte y de que no se den los pasos necesarios para que las baldosas se arreglen, no se ponga cinta, etcétera, 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 que es mucho. Pilar, ¿y por qué Zaragoza? ¿Por qué quieres ser la alcaldesa de Zaragoza? Pues porque quiero eso, quiero gobernar para esta ciudad, quiero que el ayuntamiento sea la solución de los problemas, no un problema en sí mismo, porque amo esta ciudad, quiero esta ciudad y me gustaría que Zaragoza volviera a sentir ese orgullo de ser una gran ciudad española, la quinta ciudad de España, una capital europea, y porque estoy convencida que podemos poner en marcha un proyecto transformador, como digo, nos haga recuperar a los zaragozanos y a las zaragozanas el orgullo de formar parte de una gran ciudad. Una candidatura, dice Pilar Alegría, de consenso, quiere que todos estén trabajando por Zaragoza, eso es lo que se dice, y el próximo fin de semana sabremos perfectamente ya, Pilar, quién es la candidata o candidato, que puede pasar cualquier cosita, a la alcaldía de Zaragoza. Así es, así es. El próximo domingo viviremos una segunda victoria y la tercera se culminará en mayo de 2019. Consejera, muchísimas gracias. A ustedes. Por atender nuestra llamada, por atender la llamada de Esradio, y de verdad, le vuelvo a preguntar, ¿gobernará para todos los zaragozanos, si es la alcaldesa? ¿Para todos? Desde luego, desde luego. Lo hemos demostrado a lo largo de la historia y estoy convencida de que será así. Ya le he dicho que en un principio no hay ningún ayuntamiento que se pueda permitir el lujo de poner en marcha políticas erráticas, por un lado, y desde luego menos políticas sectarias. Cuando tienes la responsabilidad de gobernar una ciudad o una comunidad autónoma, lo tienes que hacer velando por el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos a los que representas. Bueno, dejar una consejería para ser alcaldesa de Zaragoza. Usted tiene que querer mucho a esta ciudad. Desde luego que sí, Pilar. Pilar, ¿cómo está el Gobierno de Aragón? ¿Está todo bien? Muy bien. Evidentemente, seguramente, si me lo pregunta a mí no le voy a contestar otra cosa. Si me lo pregunta a los ciudadanos, seguro que hay cosas que se podrían mejorar. Pero bueno, yo creo que a lo largo de las… En fin, aunque haya habido alguna dificultad por el camino, al menos por lo menos en la parte alícota que me toca a mí como consejera del Gobierno de Aragón, estamos intentando trabajar con la mayor tenacidad y con la mayor de las unidades para intentar eso, pues hacer una buena gestión y sobre todo que redunda en beneficio de los ciudadanos aragoneses. Y además ahí parece que hay más cintura política, ¿no? Que se entienden mejor los grupos. Sí, bueno, parece ser que sí. Al menos hemos ido consiguiendo cuestiones con el apoyo y la colaboración de todos los grupos políticos, como fue el Pacto por la Ciencia, donde todas las fuerzas políticas apoyaron este documento y es verdad, hay una buena sintonía, una buena tónica, que bueno, yo creo que también si todo el mundo pone de su parte es posible estos acuerdos. Pilar Alegría, consejera de Innovación, candidata a ser la alcaldesa de Zaragoza. El domingo sabremos ya definitivamente si es Alegría, Dueso o Madrigal, quien representa al Partido Socialista. Consejera, muchísimas gracias. A ustedes. Buen día. Buen día. Hasta luego. Adiós. Buen día. Bueno, pues esta mañana había que hablar con Pilar Alegría, porque es la clara candidata en este momento. Todavía falta otra ronda, otra votación, pero parece que en este momento es la candidata del Partido Socialista a ser la alcaldesa de Zaragoza, la consejera, como repetimos, de Innovación del Gobierno de Aragón. Con ella hemos hablado. Vamos con un par de consejos, David, y nos marchamos. Amelia, a Motorland, a ver si ellos, a ver si ellos se dieron cuenta de que usted no sabía abordar ni coser. Que va, no se dieron cuenta de nada. Yo primero me informé un poquico con mi hermana, que era una bordadora excelente. Ah, sí. Me explicó cómo tenía que coger el bastidor, la aguja para arriba, para abajo y tal, y todo aquel lío del bordado. Y con la clase que me dio mi hermana, oye, yo quedé allí como si hubiera estado bordando desde los 12 años. Madre. Madre mía, que nos vamos a Motorland. Mire que se se dan cuenta en Alcañiz que son muy listos. Ah, sí, buen ánimo. La vida en Aragón, cuando y donde quieras, en nuestro canal de iVox, con Maite Salvador. Conectado con la vida social de la ciudad. Centro comercial Los Porches del Audiorama. Tu centro de confianza junto al campus universitario y el estadio de La Romareda. Quedamos en Los Porches. La Teatro Arbolé, una fábrica de sueños. Venir al teatro en familia es un ocio inteligente. Sábados a las 6 y domingos a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Consulta nuestra programación en nuestra web www.teatroarbolé.es El origen de la belleza. Está en la naturaleza. El Ixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. El Ixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza. Si usted desea comer algo lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal calle Fernández 11 Bajos 976-218-400 Foto de Laura en Roma muchos emoticonos un gif gracioso un chiste de Laura Laura comiendo pizza en Roma Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. Con la J Centro Médico Líder en Zaragoza J Salud J Salud es un centro de reconocimientos médicos para conductores animales peligrosos seguridad armas y embarcaciones de recreo además son especialistas en acupuntura médica psicología medicina general nutrición y fisioterapia ¿Y dónde está? En la J Feliz Agale 1 esquina Avenida Cataluña o llamando al 976-471-288 J Salud tu centro médico Llega el Hyundai Kona Eléctrico El primer subcompacto eléctrico con una autonomía de hasta 482 kilómetros Kona by Hyundai Tú lo inspiras Tú lo conduces Gama Hyundai Kona desde 13.990 euros Hyundai Hyundai Seulcar Único concesionario Hyundai en Zaragoza Encuéntranos en Avenida Cataluña 105 y Carretera Madrid frente al campo Los Enlaces No deje que una avería paralice el funcionamiento de su empresa Erco Suministros industriales disponibles las 24 horas Total fiabilidad en sus entregas Erco Empresa aragonesa certificada bajo la norma ISO 9001 Erco 50 años de experiencia en suministros industriales Ahorre con nuestro servicio premium con reparto gratuito Consulte en suministroserco.com Aragón Subastas de Arte Conseguimos el precio más alto para sus verdaderas obras de arte y antigüedades Tenemos la mejor y más amplia cartera de clientes nacionales e internacionales No hacemos promesas Conseguimos resultados Visítenos en Joaquín Sanz Cadea 4 o en aragonsubastas.com La vida en Aragón con Maite Salvador Acompáñanos Y todo esto es como casi todas las cosas grandes de la vida fruto del corazón de la ilusión de la emoción de aquellos hombres que montaban las vallas de madrugada al atardecer en aquel circuito urbano de Alcañiz que algunos todavía conocimos algunos hicimos todavía retransmisiones de aquellas curvas peligrosísimas después de toda aquella ilusión una mala noticia al cierre de aquel circuito urbano pues se ha transformado en más de 114.000 espectadores en Motorland este fin de semana Juan Ciércoles muy buenos días Hola, buenos días Juan Ciércoles es el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel Juan, ¿cómo ha estado Alcañiz y toda la comarca la provincia de Teruel este fin de semana? Pues bueno la verdad que ha habido bueno hemos estado a tope la verdad que ha habido una ocupación pues muy buena prácticamente hemos llenado en lo que es todo el Bajo Aragón y por lo tanto pues muy contentos ya nos gustaría que todo esto se repitiera pues muchas veces más pero la verdad que estamos muy contentos porque hemos visto que la gente sigue apoyando el circuito la gente sigue viniendo Alcañiz la gente sigue viniendo al Bajo Aragón y por lo tanto nosotros estamos la verdad que muy contentos con todas esas ocupaciones que hemos tenido a lo largo y a lo ancho de la provincia Bueno Motorlan es la apuesta de muchos de muchos del gobierno de Aragón de los empresarios de las gentes que viven en la comarca del Bajo Aragón de todos los aragoneses de todos los amantes al motor pero hay algo que es muy importante y es la aventura el riesgo bueno todo lo que los empresarios de hostelería de esa zona han tenido que hacer para que esto funcione también Sí la verdad que bueno esto todo viene acompañado pues de gente que ha apostado por el sector turístico que hay grandes profesionales en nuestra provincia y sobre todo cercanos a Motorland que igual que se hizo ese gran proyecto de Motorland donde hemos visto pasar este fin de semana 114.000 personas y estamos hablando de que Perú toda la provincia tiene 134.000 personas fíjense o sea que eso también es muy importante y bueno que una provincia muy pequeña que además pues bueno como muy bien dice el spot y bueno en este caso Perú existe que existimos y que pasen 114.000 personas pues para nosotros es muy importante de que este proyecto se hiciera en su día se volvió en gordo como decían algunas personas y bueno pues lo hablábamos el otro día si esto no se hubiera hecho con esas dimensiones nosotros ahora mismo no existiríamos ahora mismo no estaríamos hablando del gran premio de MotoGP porque no se hubiera hecho ese circuito en ese formato ¿no? por lo tanto estamos muy contentos estamos pues encantados de que se sigan haciendo esos grandes premios de MotoGP a nivel internacional que tienen cobertura pues a nivel internacional como el gran premio lo dice y que Aragón se conozca gracias a ese gran premio ya están los empresarios hosteleros los empresarios turísticos de Teruel ya están respirando un poquico después de toda la inversión que han hecho ya están recuperando un poco incluso teniendo beneficios de toda esa inversión bueno pues eso es muy complicado y muy difícil porque como te he dicho al principio de la entrevista ya nos gustaría que todos estos eventos se repitieran pues como mínimo como mínimo una vez al mes así que es verdad que bueno que hay muchas robadas en Motorland que hay mucha actividad y que eso pues conlleva que que vayan equipos durante los meses también que no son de temporada alta ¿no? pero nos va a costar recuperarnos y bueno cuando alguien es empresario y se dedica pues a ampliar o hacer hoteles o hacer apartamentos turísticos o casas rurales pues en Teruel ya sabemos a lo que nos exponemos ¿no? prácticamente nos tiramos a la piscina pero sin agua pues es que bueno luego hay alguien que poco a poco la va llenando y que nosotros vamos pues haciendo lo que lo que podemos para poder subsistir pero la verdad que es difícil subsistir en la provincia de Teruel y bueno pues hacemos lo imposible para seguir manteniéndonos y bueno los que creemos en el territorio pues aquí estamos apostándonos bueno son gentes aguerridas lo sé con conocimiento de causa han sido muchos años trabajando en Alcañiz y son gentes aguerridas y gentes pues con una fortaleza y una valentía extraordinaria en cifras como a modo de titular en cifras ¿cómo sería este fin de semana en Motorland? este fin de semana pasado el Bajo Aragón al completo con el gran premio de MozvoGP Aragón 114.000 asistentes y en dinero pues hombre el dinero todavía no hemos terminado de hacer caja porque mucha gente paga con visa y todavía está pagando hoy por la mañana y también te voy a decir una cosa que tenemos la gran suerte que todavía tenemos equipos que todavía están en la zona que bueno pues están haciendo pruebas o están haciendo rodadas o están haciendo entrenamientos antes de irse a Tailandia y bueno para nosotros eso también nos ha venido bien que haya equipos que hayan alargado la estancia hasta el jueves eso también dice mucho que hayan llegado el martes y se vayan al jueves siguiente bueno pues ¿cuántas plazas hoteleras hay en la zona? pues aproximadamente estamos hablando que en el Bajo Aragón habrá unas 2.500 plazas bueno 2.500 plazas pues ya multiplicaremos nosotros por una estancia media y hacemos las cuentas hasta el jueves hasta que nos den las cifras exactas desde la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel señor Ciércoles enhorabuena de todo corazón enhorabuena por la apuesta por la aventura por el riesgo por la fuerza que tienen ustedes enhorabuena a todo el Bajo Aragón a toda la provincia de Teruel muy bien muchas gracias a todos gracias muy buenos días unos consejos estupendos David y nos vamos a ese congreso de coordinadores de parentalidad una figura tan importante cuando unos padres deciden que es mejor querer a sus hijos pero cada uno en su casa si además de escucharnos también quieres vernos conéctate ya a nuestra página de Facebook La Vida en Aragón también en la red acompáñanos en la actualidad necesitamos tranquilidad confiar en auténticos profesionales por eso yo Gabinete Cimbra especializados en la elaboración de contratos de todo tipo impagados eres soluciones concursales inspecciones herencias contabilidades nóminas y seguros sociales haz como yo Gabinete Cimbra en Fray Luis Amigo 8 976-221-221 y vive tranquilo último aviso para todos aquellos que quieran vivir por todo lo alto es un mensaje del Seminario Live inicio de obras inmediato viviendas de 2 a 5 dormitorios a unos precios increíbles ahora es tu oportunidad desde 232.000 euros con dos plazas de garaje y trastero financiación garantizada el Seminario Live con la garantía de Castillo Valduz más información en castillobalduz.es cada día la Diputación de Zaragoza está a tu lado colaboramos en servicios básicos como las infraestructuras de abastecimiento y alumbrado mantenemos nuestras carreteras y la red de caminos agrícolas invertimos en la mejora y modernización de los equipamientos municipales asistimos a los vecinos del medio rural ante cualquier emergencia organizamos actividades para la dinamización de la cultura y su difusión conservamos nuestro patrimonio y lo promocionamos dentro y fuera de la provincia los municipios nuestra razón de ser Diputación de Zaragoza las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte cuando se poseen la experiencia la técnica y el talento necesarios incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte denominación de origen protegida cariñena el vino de las piedras si además de escucharnos también quieres vernos conéctate ya a nuestra página de Facebook La Vida en Aragón también en la red acompáñanos Bueno pues tenemos hemos empezado con mucha fuerza Amelia y Cristina hemos empezado con mucha fuerza y eso que todavía no hemos escuchado la crónica de Cristina Armacha del partido del Real Zaragoza que les advierto que hoy viene un poco ácida con lo dulce que es Cristina hoy viene un poquito ácida porque se lo merecen hoy en esta mañana madre mía madre mía ay Dios mío que han perdido todos Carla Abuel psicóloga forense organizadora de este congreso de coordinadores de parentalidad que se va a celebrar este jueves y este viernes aquí en Zaragoza es el primer congreso es el primer congreso nacional es el primer congreso nacional que se celebra y para que los oyentes sepan de qué estamos hablando vamos a recordarles ¿quiénes son los coordinadores de parentalidad Carla? puede ser tanto psicólogos como trabajadores sociales y abogados que se centran en el interés del menor aconsejando a los padres de estos derivados por el juez en cómo pueden hacer para que aunque tengan una alta conflictividad no se no dejen de tratar al niño como lo que es que es un menor al final necesita el cariño tanto de uno como del otro es como una figura de un mediador impuesta por el juez cuando el juez ve que hay problemas entre la pareja y en este congreso ¿de qué se va a hablar fundamentalmente Carla? se va a hablar del papel de la figura porque es nueva no lleva muchos años y entonces se va a tratar todos los temas que tienen que ver con profesionales que llevan y han sido los pioneros en la implantación de esta figura ¿esta figura está implantada en toda España? a ver hay en ciudades que ya está o en comunidades que ya está implantada pero no en toda España no en toda España de hecho Barcelona fue la pionera y Madrid ahora también lleva y Valencia también está ahora haciendo cosas con esto los coordinadores de parentalidad son psicólogos son psicólogos o sea se recomienda que sean psicólogos ya que hay que tratar pues emociones hay que tratar diferentes aspectos o ámbitos de la vida de las personas pero también pueden ser trabajadores sociales pero tienen que tener una formación específica de coordinación de parentalidad Carla ¿quiénes van a participar en este congreso? decíamos por ejemplo que va a estar Ángel Dolado en Justicia de Aragón que fue el juez de familia ¿qué más personas destacadas? Pascual Ortuño también que es juez Francisca Fariña así como los más de más renombre y así que yo ahora recuerde pues que hay muchísima gente entonces llevo un es un congreso que se va a celebrar aquí en Zaragoza ¿a dónde? Sí, en el patio de la Infanta en el patio de la Infanta ¿está abierto al público en general? ¿es solamente para profesionales? Es previa inscripción previa inscripción Sí, ahí de tiempo hasta el jueves Bueno, pues si ustedes están interesados porque están viviendo una... porque son profesionales que trabajan con estos asuntos porque están en un momento familiar complicado y quieren escuchar a los profesionales cómo tratar estos temas de la separación con hijos pues las inscripciones las pueden realizar ¿dónde, Carla? en la página de la asociación que es www.acopar.es Pues ahí pueden realizar la inscripción para participar en este congreso de coordinadores de parentalidad una figura que se ha implantado no está dentro de España aquí en Zaragoza sí que la tenemos una figura que es absolutamente necesaria impuesta por los jueces cuando las familias están rotas y los hijos no tienen que pagar por todo ello Carla muchísimas gracias a ti muchísimas gracias nos vemos mañana mañana martes en nuestro espacio de salud porque Carla Buil es nuestra psicóloga de cabecera y todos los martes a las tres y media saben ustedes que nuestro objetivo es su salud en esta casa en radio y la TLTV y ahí está Carla dando buenísimos consejos hago todo lo que puedo Carla un besito muy grande a Cristina quizá también buena compañera y enhorabuena por este congreso organizado con muchísimo cariño mucho esfuerzo en el que se hablan de temas que nos preocupan y mucho a todos que estamos cerca de los niños Valvino Lacosta buenos días buenos días Valvino vaya botella bonita oye sí que yo tenía más bonita es un vino que acabamos de sacar ahora mismo madre mía al mercado Evodía pizarras antiguas pero es preciosa qué bonita la máxima expresión de un vino de garnacha antigua en costeras en costeras ay sí me gusta esto de las costeras por cierto ¿qué tal en Cariñena? ¿a la fiesta de la vendimia? pues impresionante ya sabes que por circunstancias de la vida después de 500 años no nos dejan beber el vino de la fuente bueno hay que ir en fin es lo que pasa en estas cosas pero bueno el vino manó de nuevo el vino manó sin parar recordando la historia de Felipe II y Carlos VI en fin es un poquito la tradición de Cariñena como capitalidad histórica del vino de Aragón sí y no bebió usted de la fuente yo bebi de la fuente ya me parecía y ya me colgaba de pequeñico me colgaba de pequeñico en las cubas imagínate que soy mayor como para no colarme ya me parecía a mí que imponerle a Valvino no beber de la fuente de este bueno Valvino iremos dentro de un poquito con la cultura del vino que nos vamos hay Valvino que perdió el Huesca que perdió el Zaragoza igual necesitan una botellita de bodia porque de verdad que no que no hay manera hay David que nos que nos vamos síguenos en Facebook Twitter iVox La Vida en Aragón con Maite Salvador Cuchillería San Gil la de toda la vida le sigue atendiendo en su nueva ubicación Méndez Núñez 24 nueva imagen con la profesionalidad de siempre no se confunda en el tema del cortar hay que acudir a los mejores Méndez Núñez 24 la de toda la vida también en Facebook Cuchillería San Gil la de toda la vida ¿Te suena? suena bien tan bien como las mejores ofertas en automoción de la ciudad las encontrarás en Sartopina y Automoción Aragonesa ¿Te suena? Polo, Golf, T1 T-Rock, Arteón este mes si quieres las mejores ofertas de automoción ven a Sartopina y Automoción Aragonesa llegan las 48 horas de colchones Aznar este viernes y sábado 48 horas de locura con grandísimas ofertas para poder llevarte colchones y equipos de descanso a precios extraordinarios las cocinas los baños los materiales nobles el parqué cerámico todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del 23 de febrero al 10 de marzo visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho menos Si además de escucharnos también quieres vernos conéctate ya a nuestra página de Facebook La vida en Aragón también en la red es la mañana de Aragón con Maite Salvador ¿Te suena? Suena bien Tan bien como las mejores ofertas en automoción de la ciudad las encontrarás en Sartopina y Automoción Aragonesa ¿Te suena? Polo, Golf, T1 T-Rock, Arteón Este mes si quieres las mejores ofertas de automoción ven a Sartopina y Automoción Aragonesa Pero cómo cambian las cosas Amelia es que ya en las fuentes no sale agua qué barbaridad Amelia como preguntas si en la fuente de la mora de Cariñena sale agua pues no si en la fuente ya no sale agua y no dejan que mane vino entonces que sale de esa fuente pues nada solo es el ornamento todos terribles el agua nos despeja y el vino nos alegra la vida pues oye esa fuente tenía que estar manando lo que fuese agua o vino pero manando lo que fuese lo que fuese no que viene Sanidad después y nos mete una denuncia 24 horas manando vino en la pista de la avenida 24 horas ahí viéndolo viéndolo pasar bueno vamos a ver vamos a ver Cristina Remacha vamos a ver Cristina Remacha con su crónica porque hoy está un poquito ácida les advierto Cristina Real Zaragoza 0 Club Deportivo Lugo 2 fracaso absoluto en una tarde calurosa con un césped de un aspecto irregular segunda redota consecutiva del Real Zaragoza y esta vez en su campo un Real Zaragoza superado completamente por el Lugo todo salió mal la actuación arbitral muy desafortunada un triste partido el Zaragoza tuvo oportunidades pero no supo aprovecharlas y sin argumentos en la zona centro los gallegos fueron capaces de desbaratar cualquier jugada o reacción aragonesa todo en general un completo desastre el único que intentó algo en la segunda parte fue Papu y Cristian salvó al equipo de una goleada los jugadores se rindieron en el segundo tanto el entrenador zaragozista asumió su responsabilidad y dijo que este partido ha sido una lección todo en general un completo desastre Buf no dio la talla Álvaro Vázquez no dio señales de vida en fin todo en general un completo desastre dicen que los fracasos de los fracasos se aprende a ver si es verdad no a ver si es verdad ay Dios mío de mi vida Mariló Moreno muy buenos días muy buenos días vamos a ver Mariló cuál es su visión de estos partidos pues la misma que tiene Cristina Remacha porque esto es un desastre 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 vaya por Dios pero bueno empezamos siempre igual luego al final cogen el arreón y raspo para arriba quiero creer que no vamos a esperar como la temporada anterior no que la Virgen tiene mucho trabajo que lo digo yo que la Virgen del Pilar tiene mucho trabajo que o lo hacemos nosotros o no lo hacen por nosotros entonces por favor que la afición tiene un aguante increíble que la afición del Zaragoza es digna de todo elogio y que aquí estamos para lo que haga falta pero 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 que nos animen que es que si no llega un momento que también te desanimas que llevamos un montón de años animando 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 diciendo que el Zaragoza se merece lo mejor si aquí estamos pero vamos a ver otra vez vamos a hablar del entrenador otra vez vamos a hablar de que no no aquí ya no es cuestión de hablar ni de cambiar de entrenador ni de cambiar de futbolista ni hace falta como siempre trabajar con lo que se tiene que se supone que lo que se tiene es bueno ya y nadie lo duda nadie lo duda pero que no lo demuestren madre mía a ver trabajo trabajo y trabajo sí claro las cosas a ver yo como cocinica es que soy mujer de mi casa también sí además de policía local tú por supuesto por supuesto pero siempre digo y ahí soy una rollos que las cosas para que estén bien hechas hay que hacerlas con tiempo y con amor ya lo decía la santa eso es eso es como el azúcar o sea como condimentar bien las cosas bueno pues que tome conciencia todo el equipo del Real Zaragoza sí que las cosas hay que hacerlas con ganas con tiempo con amor porque si hay algo que no funciona que hay uno que esté enfadado que me da sisaña que se ponga nervioso no no por favor no nos pongamos nerviosos no le echemos la culpa a nadie no miremos ni atrás miremos hacia adelante pero con ilusión que es que así no se puede estar hay que marilo como buena policía local que sabe más de lo que cuenta bueno sabe más de lo que se está gestando en los vestuarios de lo que nos quiere contar sabe más por lo que calla que por lo que dice eso dice eso es el final de la conversación para alegrar un poco para arreglar alegrar un poquito esto os cuento algo del karate por favor vamos David ponle un poquito de música a Cristina para terminar como Dios manda esta mañana vamos Cristina mira un momento un momento vale bien luego antes de iniciar las prácticas de las técnicas del karate kyukushin se hace un precalentamiento estos ejercicios se hacen también al finalizar cada clase evitan lesiones y contribuyen a mantenerse en una forma física fuerte la respiración el saber respirar correctamente es necesario para realizar las técnicas del karate y buke y nogare son sus nombres las armas principales son las manos hay que cerrar el puño correctamente el golpe con los puños se llama seiken el golpe con el puño invertido se llama huraken el tetsui se usa para golpear de arriba abajo con la área más carnosa y dura del puño el nukite con la mano totalmente estirada el pulgar pegado a los dedos bueno seguiremos contando como se llaman otros golpes y técnicas que hay que estudiar y ensayar para hacerlo correctamente como nos dice siempre nuestro sensei Héctor Lau us naturalmente trabajo 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 y trabajo disciplina eso es lo que necesitan seike huraken us us marilomo no es un placer muchísimas gracias hasta la semana que viene Cristina igualmente un saludo para todos quédense aquí vamos a tomarnos un cafecito y nos marchamos con Balvino Lacosta y esa fuente de la mora que les contamos más ahora aroma sabor emoción arábica que despierta los sentidos decir café es vivir cafés A y S tazas de amor a la vida cada vez es mayor el número de estudios que constatan los beneficios del consumo del café y la cafeína para la salud humana ejemplos posee un efecto curador del hígado graso y un efecto protector frente a la diabetes tipo 2 la esclerosis múltiple el cáncer colorrectal y la enfermedad de Parkinson sin embargo las bondades de la cafeína no acaban aquí también ayuda a prevenir las patologías cardiovasculares investigadores de la facultad de medicina de la universidad de Düsseldorf en Alemania han descubierto el porqué de esta protección cardiovascular de la cafeína y lo que es más importante la dosis diaria necesaria para lograr ese beneficio ¿cuál es esa concentración o dosis fisiológicamente relevante de la cafeína? pues la contenida en cuatro tazas de café pero ¿qué hacen estas cuatro tazas y no menos para inducir un beneficio? la cafeína contribuye a salvaguardar el corazón a través de la activación de la proteína P27 en las mitocondrias el efecto protector de la cafeína sobre el músculo cardíaco podría resultar especialmente beneficioso para la población mayor si es que ya lo afirmaba Verdi el café es un bálsamo para el corazón y para el espíritu aroma sabor emoción en cada taza calidad en el grano la cafetera y el barista decir café es vivir cafés A y S tazas de amor a la vida regionalistas sin ojeras español sin fronteras y aragonés universal así es el vino de Aragón fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa la cultura del vino con Balvino Lacosta Balvino Lacosta que siempre nos trae la última noticia de la vendimia la última noticia de las denominaciones de origen la última noticia siempre de la cultura del vino nos ha hecho sonreír en esta mañana con esa fuente de la mora de Cariñena maravillosa bueno pues que después de 500 años que a nadie le ha pasado nada que no se puede beber el vino de la fuente del amor a dios mío se puede mirar se puede oler se puede no detener se puede recortar a las fuentes bueno Balvino Lacosta vamos a hablar de este vino de esta botella espectacular comentábamos la semana pasada que se había hecho una presentación de los vinos de la de la de la de la de la de la entonces uno de los vinos nuevos que lo presentaré este jueves y es mediante en la vermutella zaragoza aquí en el tubo pues un poquito la emergencia de esta nueva generación de de enólogos chavales de 30 35 años que han recogido un poquito la tradición oral antigua para la forma que hacíamos antiguamente de beber el vino claro con la tecnología moderna y actual si fíjate aquí utilizamos en este vino las palabras que hemos utilizado siempre aquí la costera la costera aquella parte de la heladera en una forma en una forma oblicua que permite una buena orientación del sol vamos a hacer una cosita el vino para los espectadores vamos a darle la vueltecita un poquito más vamos a girar un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más giramos ahí un poquito más y ahora ya lo tenemos porque merece la pena porque es preciosa muchísimas gracias César por ese plano Evodia que significa evocación aroma intensidad es decir todo aquello que es capaz que significa la cata en realidad todo aquello que es capaz de percibir más allá de los sentidos hay una parte de intuición y inteligencia en la misma entonces el Evodia recoge de alguna forma es un vino que durante 15 meses en roble francés de los bosgos de los bosgos de los bosgos efectivamente con un pequeño tostado medio para digamos para apelar un poquito la dureza inicial que puede tener ese tipo de roble el vino lo metes en la boca y entonces te recuerda tienes una acaricia un poquito violenta inicialmente porque eso significa la virginidad que tiene el roble entonces el roble te acaricia inicialmente de una manera un poquito violenta sin embargo el tanino recubre rápidamente toda la capa interior de la boca y hace que el segundo sorbo ya acoge perfectamente el punto del roble el roble de los bosgos tiene notas como de ligeras de abedul hay una de una cierta sutileza en la lignina que inicialmente te parece una dureza que poco puede ser transformando lentamente en suavidad pero el roble de los bosgos de una determinada zona sí de la parte de Legón es una parte muy concreta que tiene el roble más fino o sea son robles que se hacen tabla a tabla lo que llamamos la duela para los que somos un poquito muy ignorantes aproximadamente ¿en qué zona de Francia está? pues esto está en la zona sudeste de Francia sudeste de Francia y bueno me ha gustado mucho eso de que te acaricia violentamente ¿verdad? porque parece una contradicción es que fíjate no nos damos cuenta que nuestro paladar y nuestra boca tienen una absoluta perfección para interpretar las partes tactiles que van entrando en ella entonces los vinos bien elaborados son vinos que permiten una segmentación interior una separación compartimental para que tú interpretes y identifiques cada una de sus partes en este bode de crianza está toda la historia de una grancha muy antigua preparada a pie de Cuba digamos en marco real y luego como el roble digamos de alguna forma la posiciona y le da el sustento para que continúe en la boca es decir el vino sabe a la fruta madura evolucionada y el roble compañero de viaje es decir el doble debe marcar para acompañar nunca para protagonizar y es lo que tienen estos robles del mundo del bosco es el fejo de abedul es el fejo que tenemos de un sentimiento pulverulento de la tierra donde la tierra no enfanga sino que nos acompaña esta es la grancha perfecta el agabanzo el rosal silvestre la rosa canina la zarzamora de monte y el punto del escaramuco miren que yo estaría escuchando a Balvino horas y horas y horas lástima de verdad que solo tenemos cada día cinco minutos para hablar con Balvino porque de verdad y se lo digo de todo corazón y él sabe que se lo digo de todo corazón estaría escuchando a Balvino a la costa días y días me parece fantástico como cuenta que nos hace beber y nos hace acariciar ese vino que hoy ha traído Balvino a la costa ¿será hasta mañana? hasta mañana que sí siento mucho pero cuando yo era pequeñico en la sala y vivía en carne llena estaba con mis amigos químicos preparando una goma para beber vinico de la gente ¿sabes? ¡ay! si los pillan ahora ya estaba prohibido entonces a los tríos pero si los pillan ahora ya verás Anida porque eso estropea las tripas y después uno no come Amelia Rius bueno que hemos tenido un programa muy completo oye si ha sido maravilloso ¿y la señora Alegría le gusta más? la señora Alegría de momento me parece muy bien sí aunque sea de otra religión a la suya bueno claro yo prefiero que sea una persona de mi religión claro eso es lógico eso lo dijo usted pero oye si es ella y no se reúne con todos esos gremios con los que se suele reunir el señor Sánchez que es de su partido porque ya que gobierna el ayuntamiento sean felices como lo gobernaba más fina me he he a me he a así que a a a a a a a Gracias.